¿Qué me deparará este nuevo día en estas aventuras nada racistas en absoluto que estoy viviendo? ¡Oh! Un cofre conmediatamente abandonado aquí ¿Qué habrá adentro? Veamos Una botella Una botella antigua de... ¿Cerveza? ¡Ay! ¡Es milagros! En la lámpara parece que es una artritis, ¿no crees? ¡Hola, chavalote! Pero... pero... pero ¿qué eres? Soy el genio de la botella ¿Eres un genio? Soy el genio de la botella ¿Un genio real? ¡Un genio real! Un genio real que te va a conceder tres deseos ¿Tres deseos? ¿Tres deseos los que quieras? Sí, los que quieras ¿Y los pido y ya está? No No, no No No, no funciona así Mira, verás Primero pides tu primer deseo Y entonces Puede... hay un... Aproximadamente un 33% de posibilidades De que se te cumpla el deseo O a cambio Puedes ser arrastrado por el barro Por unifrit Y... y... Posiblemente resultes herido Y... Pero... ¿Tengo el deseo? Bueno Tienes un 30% De posibilidades de conseguirlo Pero bueno, no pasa nada Porque luego puedes pedir un segundo deseo Sí, sí Mira, a ver si más Si soy arrastrado Si soy arrastrado Incluso si eres arrastrado Sí, sí, sí Tú puedes pedir un segundo deseo Pero bueno Puede que se te cumpla O... 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 Que se te cumpla O que seas arrastrado A la isla de los horrores Que se llama así Por... cosas Cosichis ¿Es la... agradable? No No Pero bueno Aún te quedaría un tercer deseo Como por ejemplo Irme de la isla Puede ser Puede ser Que... pero vamos El tercer deseo Casi seguro Casi seguro Que... Eso ya sí Ya sí Sí, bueno O no O no Y si el tercer deseo no Nada, pues me voy Y... Y a mí no pasa nada ¿La botella desaparece? Y a mí no pasa nada Por lo menos O sí O sí A lo mejor Todo depende Del devenir Del destino Déjate llevar por las arenas Del destino Y los designios De... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues libérame Por lo menos ¿O qué? No seas cabrón ¡Oye! ¡Eh! Que pero que no te puedes ir haciendo el pan y mongol Que no estamos en esa... En ese momento temporal ¡Eh! ¡Oye! Las mil y una noches Las mil y una noches es por fin la edición en castellano De un juego que he querido que se editase en castellano Desde hace mucho, 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 mucho tiempo Este es un juego narrativo que viene por fin de las manos de Debir Tras varios intentos infructuosos de diferentes grupos Entre ellos uno que organice yo mismo con algunos amigos de la BSK De traducirlo de forma amateur Este juego, por cierto Esta copia en concreto Nos viene de parte de nuestros amigos de Debir Nos lo han cedido gratuitamente Pero os puedo garantizar que si no hubiera sido así Posiblemente hubiera comprado Una copia comercial Con la fuerza de 3.000 soles Y una tarjeta de débito En el carrito de... Lo que intento decir con todo esto Es que estoy bastante condicionado Positivamente hacia las mil y una noches Por eso tenía cierto miedo de analizarlo Y por eso me ha alegrado ver Que Cristina, que no lo conocía en absoluto Nada del juego Hasta que se lo puse en la mesa Y empezamos a sacar de jugo para... De cara a hacer el análisis Ha tenido las mismas sensaciones positivas Que he tenido yo O incluso más todavía También hay que decir que Cuando te cuentan un poco la premisa del juego A nada que haya sido en tu vida Un poquitito chiquitito fan De los libros de Elige tu propia aventura Ya el juego ya atrae de por sí Pero es que además Que maravilla De forma de resolver No me voy a adelantar Vamos a ver un poquito La mecánica del juego Y cómo funciona Y... Luego ya nos vamos Vamos dando nuestras conclusiones Y vamos dando nuestras opiniones Una partida de las mil y una noches Empieza con una decisión Una decisión que va a marcar un poco La partida de una forma Bastante impredecible Para que negarlo En el tablero hay dos tracks Uno de historia Y uno de sino Un poco ha dicho a lo burro La historia es cuando tú influyes al mundo Haces cosas heroicas Haces cosas guays Mientras que el sino es El mundo influenciéndote a ti De formas positivas y negativas Cuando te pasa algo horrible O cuando te pasa algo maravilloso Sobre lo que no Tu personaje no tiene mucho control Ganas sino Al principio de la partida Sobre todo horrible Sobre todo horrible Al principio de la partida Tienes que dividir Cuál va a ser tu objetivo En 20 puntos entre esas dos Entre esas dos características Es decir Pues a lo mejor 10 puntos Quiero obtener durante la partida 10 puntos de sino Y 10 de historia Colocas tus marcadores En el cero Y empiezas a obtener Puntos de historia Y puntos de sino A medida que te ocurren cosas Cuando secretamente Has alcanzado La cantidad de puntos de historia Y de sino Que suman 20 o más Como las habías definido Al principio de la partida Ganas Entonces Básicamente el juego empieza Con cada persona Intentando imaginar Que es lo que va a ocurrir O como va a intentar Influir sobre En la historia Que se va a contar Si pero déjame que te corte Todo esto podría dar la sensación De que realmente No tienes ningún control Sobre el juego Y que vas Avanzando en el juego Y que te van ocurriendo cosas Sin que tu puedas Hacer nada Por evitarlo Pero lo cierto Es que conforme Vas avanzando en el juego Pues que haces Y vas conociendo Como Tú no eres el genio Soy yo Deja de enredar Y vas haciéndote Con las historias Y vas viéndola Como funciona Todo el juego en sí Te vas dando cuenta De que Sí que tienes Un cierto control Sí que puedes ejercer Un cierto control Sobre las cosas Que te pasan Hablaremos bastante De eso un poco después Sí Un turno comienza De la siguiente forma En este marcador Inexplicablemente colocado Al revés Con respecto al resto Del tablero Te indica Tu nivel de riqueza El nivel de riqueza De cada uno De los jugadores Y eso determina La cantidad de movimientos Que puedes hacer En este caso Hasta tres por tierra Y hasta dos por más Entonces tu personaje Se mueve El número de casillas Indicado Hasta la cantidad Que tú quieras Desde aquí Sacamos Una carta de encuentro Que en base A una serie de factores Nos dará un número Que nos dirá La característica De la carta Que hemos sacado En este momento Nosotros tenemos que decidir Cómo queremos reaccionar Ante esta característica Y este objeto O persona Y por medio De otra serie De factores Esto nos llevará A que nuestro compañero Nos lea El trocito de historia Que hemos elegido Y eso Podrá suponer Una serie de Bueno en fin Pasarán cosas Y otras cosas No siempre buenas Casi nunca buenas Bueno a veces Sí En fin Se me está desmontando El turbante Parece un poco confuso Todo esto Pero de verdad De verdad que no lo es Lo único que realmente Va a ocurrir En tu turno Al final Es que tú mismo Y los dos jugadores Que tienes al lado Vais a determinar Una historia Mediante una carta Que te va a decir Bueno pues Ellos van a decirte Te encuentras con un Sultán Ambicioso Y tú tienes que decidir Cómo reaccionar En una de estas tablas Por ejemplo Puedes rendirte al sultán Conversar con él Engañarle Regatear Atacar Huir O evitar Hay todas estas tablas De reacción Para los diferentes Encuentros que tienes Y lo que tú decidas Te llevará A una de las historias En este alucinante libro El corazón De las mil y una noches Está aquí Y las mil y una noches Es un título curioso Porque este libro Tiene prácticamente Dos mil seiscientas historias Serían las dos mil seiscientas Y una Noche Y es prácticamente inagotable Y todas las historias Tienen algo alucinante Y bonito Ante ti se extiende El terrorífico Valle de los perros Preocupado por tu seguridad Pasas un día Escudriñando el inicio De la senda Bla 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 Descubres un sendero oculto En la parte superior del valle Atraviesas la venga Con seguridad Este libro Genera una historia Una continuidad Para tu personaje Que además Se ve brutalmente apoyada Por otras dos mecánicas Que tiene el juego Que os va a explicar Cristina Ahora mismo Estas dos mil seiscientas historias De las que habla Samuel No son tales En realidad Se pueden llegar a multiplicar Por el doble o el triple Porque Se ven afectadas Por estas dos características De las que íbamos a hablar Una son las habilidades Cada jugador Comienza la partida Con tres habilidades Que elige Como mejor le apetezcan Y conforme va avanzando La partida Puedes perder habilidades Puedes ganar habilidades Pero lo importante Es que estas habilidades Modifican el curso De la historia Que te están leyendo Porque en cada historia Tienen como una especie De pequeña introducción Y luego te hablan Pues sin habilidades Te sucede esto Con habilidades Como por ejemplo Empleo de armas Habitualmente Cuantas más habilidades tienes Y además coinciden Con la historia Que te ha tocado Mejores son los resultados Por otro lado Tenemos los estados Los estados Pueden ser O bien Objetos O bien Cargos públicos O por ejemplo Cosas como Sexo cambiado Y afectan De una forma Un poco más general Al personaje Haciéndole ganar Más puntos de historia Haciéndole Ir más despacio Avanzar más despacio Físicamente En el tablero Y de alguna forma También Hacen que La propia historia Del personaje Al mismo tiempo Que cambia Se enriquezca En efecto Los estados Y las habilidades Le dan A los personajes Una textura única Y es curioso Porque los personajes Son literalmente Genéricos Al 100% Cuando empieza la partida Solo tienes su nombre Y su sexo Alabín es hombre Seres Hades Mujer Y toda la personalización Toda la personalización Que tienen A lo largo de la partida Es Voluntaria Voluntaria Con las habilidades Y Más bien involuntaria Con los estados Pero Indefectiblemente A medida que avanza la partida Tendrás un personaje Que es único Tendrás un personaje Que tiene su propia historia Y que Pues a lo mejor El sultán Lisiado Que era Al que un ifrit Convirtió en mono O el marinero Yo que sé El marinero casado Que tenía que pasar por Roma Cada vez que quería A ver a su mujer Cada vez que quería Hacer una misión Y luego no se podía casar más Y eso cabreaba muchísimo A la gente Con la que se encontraba Porque ya estaba casado Y claro No No se hace eso Para darte un poco de guía Al principio El juego te da También una búsqueda Una búsqueda inicial Un objetivo Inicial Que perseguir Para que no andes Simplemente vagando Por el mapa De cualquier forma Pero de todas formas Hay que dejar muy claro Muy 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 claro Y debería ser el centro De nuestro análisis Que este Es un juego De que te pasen cosas Es un juego De falta de control Es un juego En el que la gracia Está en las sorpresas Que el libro Tiene guardadas Para ti Si te encuentras Con un león Y decides rezar No puedes No puedes Ya ha ocurrido Ya ha ocurrido No puedes pretender Este juego Nunca se va a doblegar Ante ti Como un juego Más clásico De lógica No hay un puzzle Que perseguir aquí Este juego Es un juego Narrativo Sobre el cual La sensación de control Es en principio Muy escasa Efectivamente Sobre todo Sobre todo Hace muy bien Exactamente eso Que creas Que no tienes Ningún control Sobre lo que te va a pasar Aunque conforme Lo vas jugando Te vas dando cuenta De que si por ejemplo Al principio de la partida Decides Tener mucho signo Y poca historia Puedes dedicarte A intentar tomar Malas decisiones Es decir Si efectivamente te encuentras Con un león Y decides Esquivarlo O rezar O tranquilizarlo Pues es bastante probable Que la cosa vaya regulín Y que ganes algún punto de signo Que es lo que te hace falta Exactamente Así que hasta cierto punto Si que puedes llevar Algún tipo de estrategia Pero Sobre todo Lo que Lo que Se mantiene A lo largo De toda la partida Es Es un poco Esa falta de control Esa El factor sorpresa Si La expectativa De que me va a pasar Porque hay un factor Muy importante Y es que este Es Es un juego Que es como una montaña rusa Pero no exactamente De la forma Que estáis imaginando Es un juego En una montaña rusa Todo riesgo Está calculado Sabes Cuando te metes Sabes Que no te va a pasar Nada malo Y sabes Puedes hacer cosas Con la gente Que se dedica A hacerlo sin gritar O en fin Este juego Está perfectamente calculado Para Que tu sensación De responsabilidad Y de control Este ahí Y sea Justamente La que necesitas Porque hay una carta De estado Que nos ha destrozado Varias partidas Ya Que es desconsolado Es un estado Que lo que hace Básicamente Es Que no puedas Utilizar tus habilidades Durante gran parte De la partida Y Y Y además Es Es maravilloso Como está pensado Porque desconsolado Es una Es una cosa Que puede afectar También a los demás Se puede contagiar Puedes contagiar Tu estado de ánimo Desconsolado Y deprimido Si pero dentro De que está dentro De los parámetros Del juego Es una carta Que creo que es un error Porque los dos jugadores A los que he visto Que lo han recibido A una parte Inicial A una parte temprana De la partida No han disfrutado El juego De la misma manera Porque Tener habilidades Tener muchas habilidades Tener varias Tener algunas A nivel maestro Es uno de los factores Principales de control Que sientes Sientes que siempre Tienes la posibilidad De que aquello que ocurra O aquello que tú Elijas en la matriz Lleve a algo Que puedes controlar Si tienes empleo de armas Intentarás meterte en peleas Si tienes sabiduría Intentarás conversar Si tienes Si eres una persona Piadosa Intentarás rezar La carta desconsolada Es la demostración De que Si hay cierto control Por parte de los jugadores Porque cuando te lo quitan La partida cambia Mucho a peor Bueno Pero también es verdad Que se puede Que aún así Sigues teniendo La posibilidad De jugar Con esa carta De desconsolado Y de hacer algo Con ella Mi consejo Es que la modifiquéis O la quitéis Pero el juego La trae así Y no seré yo Quien cuestione La decisión De los diseñadores Mi consejo Es que juguéis El juego Lo suficiente Como para ver De que forma aprovechar La carta desconsolada A mi el otro día Me tocó ser un mono Y al principio A ver No es que me tocase ser un mono O sea Yo era una persona Pero luego me convertí En un mono Y al principio Estaba muy perdida No sabía Que voy a hacer ahora Soy un mono Un mono que habla Además Y me anulaba Precisamente Una de las De las fichas Que yo había elegido La habilidad de apariencia La habilidad de apariencia Efectivamente Me la anulaba Y sin embargo Te convertiste En un mono Conquistador Que sometía A su voluntad Exactamente Y que básicamente Domino toda la India Durante gran parte Puedes buscar La forma De volver Eso un poco A tu favor O de De encontrar La manera ¿Vale? Solamente tienes que Darle una oportunidad Al juego Que es lo alucinante Que lo que tienes que hacer Es darle la oportunidad Al juego De que te muestre El camino Es precioso Es maravilloso ¿Cómo lo han hecho? Mi turbante empieza a parecer Una boina gondolera Porque esa es la magia De las mil y una noches Que siempre queda Una narración Que de alguna forma Es interesante Y si tu grupo Disfruta de esa clase De cosas No hay ningún juego Que pueda competir En eso Con él Nosotros tenemos Una amiga En la que La primera vez Que jugó Básicamente Se tiraba todo Lo que se le ponía Por delante Era sexo Sexo Y más sexo De hecho Entró en la cárcel Por tener sexo Con un chaval Salió teniendo sexo Con el carcelero Se metió en un barco Para huir del padre Del chaval Tuvo sexo Con el capitón Del barco El padre del chaval La atrapó finalmente Y la perdonó Después de tener sexo Con ella Y sin embargo En la siguiente partida Se le quedó Bueno Aquella narrativa Estuvo muy bien Porque era coherente Era como Que daba Mucha Mucha textura A su personaje En aquella ocasión La siguiente vez Que jugamos Iba con la misma idea Y le ocurrió exactamente Todo lo contrario Acabó desfigurada Con lo cual Sus habilidades de seducción Dejaron de servirle Le cayó la carta De desconsolado Que fue un problema Como ya hemos Mencionado Y todo fue Alejándose Del aspecto Del sexo Hasta que finalmente Le salió pene Literalmente Se encontró Con una fuente De cambio de sexo Que la dejó Completamente incapacitada Para tener Sexo con hombres Ramo medio Sí Porque en este juego La homosexualidad Ese es un tema Que deberíamos tratar Posiblemente Bueno Ya Sé por donde vas Bueno Es que Las mil y una noches Es lo que es Las mil y una noches Es una historia Terrible No sé si la habéis leído Sobre todo para las mujeres Pero deberíais leerlos Una historia Obviamente Es una especie De colección De leyendas No me quiero meter en esto Porque no sé lo suficiente Pero Sí que tenéis que tener en cuenta Cuando os metáis En la narración Que propone este juego Que estáis hablando De musulmanes Hace muchos siglos Moviéndose por el mundo De una forma Y que los autores Han pretendido ser Relativamente fieles Entonces Encontraréis Asesinatos Engaños El papel de la mujer Está De hecho El libro de reglas Establece Que es la única Licencia Que se han Permitido Poner a las mujeres Como también heroínas En el mundo Y no como En la literatura original En la que básicamente Estaban muy ocupadas Muriendo O siendo Asesinadas O violadas Pero Desde luego Tenéis que saber El tipo de narración Que os metéis Nosotros la hemos encontrado Inofensiva Divertida Incluso en algún punto Te lleva a reflexionar En determinadas cosas Y la recomendamos totalmente Pero No podíamos no mencionarlo Bueno Ni que decir Tiene que si Estáis esperando Un juego De muchísima Interacción Y de No de interacción Sí De interacción Y de estrategia Y de No es ese tipo de juego O sea No es ese tipo de juego Si no os gusta leer Olvidaos de este juego Si no os gusta La literatura de aventuras Olvidaos de este juego Es cierto Que es para un público Bastante concreto Pero es que lo que hace Lo hace Tan bien Tan 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 bien Que Yo personalmente No lo encuentro Ningún pero No Ni uno Y tenemos que hablar De lo lujoso que es también Sí Es precioso Es muy bonito Está muy bien diseñado La edición es Opulentamente bonita A ver Los personajes Podrían ser figuritas De verdad Pero es que tampoco No pero El libro De tener las ilustraciones Hechas En cinta de oro Pero Uy Podría estar encuadernado En tapadura Sí De cuero Con bordes Metálicos Eso sería precioso Estoy segura De que alguien lo ha hecho De que alguien A quien le gusta mucho Ese juego Se lo ha currado Se ha currado Una encuadernación Guapa 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 Pues merece la pena Te lo digo desde ya Hay que vivir el juego Samuel Hay que vivirlo En fin Yo No lo encuentro Ningún pero Con todo esto Ni siquiera hemos hablado De la variabilidad Que tiene Cada historia De los encuentros En los lugares de poder De los encuentros especiales Como cuando estás Depresionado O te encuentras Con una tormenta En el mar No hemos hablado Del mazo de tesoros Arco de bronce Caballo de ébano Alfombra voladora Un centenar de llaves La lámpara mágica Que cambió La primera partida De Cristina Que estaba Al principio De la partida Estaba herida Lisiada Demente Lo pasó fatal Y de pronto En una de sus aventuras Encontró la lámpara mágica Y acabó siendo La sultana de Europa Y a un solo turno De haberme ganado La partida Nuestro querido Quince Quentin Smith El conductor De Shut Up and Sit Down Un programa que ya sabéis Que fue la inspiración directa Para crear éxito crítico Dijo al analizar este juego Que pensar en Las mil y una noches Como un juego De mesa Es como pensar En el Concord Como un avión O en el Titanic Como un barco Este juego Es un logro Es un paso adelante Y creemos Que estamos Muy de acuerdo Porque Es una obra maestra No se nos ocurre Cómo se puede hacer mejor Un juego narrativo Si nos preguntaseis Cuál es el mejor juego De estilo europeo O el mejor juego De mazmorras O el mejor Constructor de mazos Tendríamos muchos problemas Solamente en base A nuestra reducida experiencia Con los diferentes géneros Pero Un juego de mesa narrativo Sin irte a un juego de rol No vais a encontrar Nada mejor Que las mil y una noches Éxito crítico Lo recomiendo Sin ningún género de dudas Éxito crítico Recomienda muchísimo El juego de las mil y una noches Sobre todo Efectivamente Si eres el tipo de jugador Que va a saber disfrutar De este juego Pero Si eres ese jugador Es que ni te lo pienses O sea Ve ya Ya Estás tardando Y Hay un factor muy importante De lo que no hemos hablado Y es que Como cosa Es una de las mejores cosas Que tenemos Es una de las mejores cosas Que tenemos Este libro Es Una de las mejores cosas Que tengo Este tablero Ha hecho que personas Que apenas habían jugado A juegos de mesa Disfrutasen Se riesen Se metiesen en la historia Es 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 una de las mejores cosas Que tenemos En verdad Como Fetiche Porque Tener juegos de mesa Es En parte Consumismo En parte Fetichismo En parte Cultura Es Es un Es un ítem Es Algo que quiero tener En mi estantería Para siempre No podemos No podemos decir Nada Realmente malo De este juego Que no esté En su propia naturaleza Si no te gusta Tener el control Si te gusta Tener el control De lo que haces Si crees Que no puedes Disfrutar Un poco de caos Si no Si Si no crees Que Puedas Disfrutar De tus amigos De De que tu personaje Se quede lisiado En el primer turno Y vaya cojeando Por toda La tierra Hasta una derrota Absolutamente brutal Obviamente No es tu juego Pero es que además Incluso eso lo hace bien Estás escuchando El juego de los demás Estás viendo Como Las cosas que les pasan A los demás Y estás disfrutando No estás esperando Que llegue tu turno Porque estás pensando Que vas a hacer Y Hablando de esperar turnos Lo que pasa es que además Casi te gusta más Leer la historia Para el otro Que jugar tú Es que además Hay tres jugadores activos En todos los turnos Es una maravilla Me voy a buscar un micro Para poder tirarlo Y decir Pues solamente tenemos Ese micro Pero si lo quitas No puedo No puedo Hay que al Ibex Hay que al Ibex No y sobre todo Dar las gracias a Debir Porque Es vamos Es uno de los mejores regalos Que nos han hecho jamás Ayo Lo recomendamos muy fuerte Adiós Gracias Ayo 10.000 años en la lámpara En la botella Parece que da una artrosis ¿No crees? Artritis Artritis Artritis, vale Artritis Y la lámpara En la botella 10.000 euros 10.000 euros 10.000 euros 10.000 euros 10.000 euros En la lámpara Gente si estás esperando Un juego De muchísima interacción Tú con el juego Y de A 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 Me da un tirón en la pierna Lo siento He metido un beco muy gordo A la cama Hola Muchas gracias por vernos Y como siempre Si queréis Hola Hola Si queréis Si queréis Seguirnos Chape ya Chape ya Chape ya Chape ya Aquí encima Un poco de Corre al aire Si queréis Seguirnos Podéis hacer click Por aquí Por aquí No, por aquí No podéis suscribiros A nuestro logo Que estáis Eso Vale Estáis Eso de llegar a suscribiros Podéis ver nuestras dos temporadas Que son casi 30 capítulos ya Dándole a la I Que ahora mismo está haciendo Shuu Aquí, aquí, aquí Y tenemos noticias Tenemos noticias Tenemos unas noticias muy guays La gente De nuestros amigos De La Mazmorra de Pacheco Han montado una iniciativa Para hacer un pequeño juego de mesa Que homenaje este momento Tan bueno que estamos viviendo Los que hacemos Vídeos sobre los juegos de mesa En Youtube Y Y Y Y Salimos nosotros Nos han pedido que participemos Nos han pedido que participemos El juego se va a llamar Game of Trolls Para cuando vosotros veáis esto Ya debería estar el Verkami en marcha Podéis verlo haciendo clic aquí O también en la I Que ahora estáis diciendo otra vez Aquí, aquí Yo, yo Aquí, ahí Y Bueno, podéis ir allí A apoyarlos Echar un vistazo A apoyarlos si queréis El trabajo que están haciendo Los amigos de La Mazmorra Es alucinante Es genial Hay un montón de ilustradores Trabajando para hacer cosas como esta Como la carta Que Vamos a poder Que yo Que yo particularmente Adoro muy fuerte O sea Es tan perfecta Es genial Cuando la vi Estuve 10 minutos muerta de risa Me encanta Esos ojos de huevo Esa papaita mía Genial ¿Cómo puede ser tan buena? Es genial Echadle un vistazo a Game of Trolls Y si os gusta Pues lo apoyáis Y si no pues nada Es igual No pasa nada Pero apoyadlo Pero apoyadlo, eh Sí No pasa nada si no lo hacéis Pero hacerlo Pero hacerlo Nos estamos vigilando, eh Sí No, nos estamos vigilando Samuel No No ¿Cómo lo es? No No podemos vigilarlo ¿Cómo? No